Donald Trump sigue empeñado en acabar con la inmigración ilegal en Estados Unidos. El precandidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos presentó ahora un plan llamado Reforma Migratoria que hará grande a América de nuevo. El documento de seis hojas contiene los puntos que Trump implementaría de llegar a ser presidente de la Unión Americana, entre ellos confiscar las remesas que envían los migrantes a sus familias, cancelar la Enmienda 14 de la Constitución que concede la nacionalidad por nacimiento y negar así la ciudadanía a los hijos de los indocumentados y dificultar el paso de los mexicanos hacia su país, incluidos los diplomáticos, pues aumentará los costos de las visas que incluso podría cancelar o negar a empresarios y diplomáticos. Su idea de levantar un muro fronterizo persiste. Insistió en que se debe levantar y pasar la cuenta a México para que seamos nosotros quienes lo paguemos. Y fue más allá. Mientras el gobierno mexicano no liquide esa cuenta, confiscará las remesas provenientes de los ingresos de los migrantes. Aumentará las tarifas de todas las tarjetas de cruce fronterizo y las de los trabajadores contratados en México en el marco del Tratado de Libre Comercio. E impondrá tarifas y aumentos en todas las garitas de la frontera estadounidense con México. No contento con eso, Trump, quien encabeza las encuestas del Partido Republicano, planteó aumentar de 5.000 a 15.000 el número de agentes de inmigración y aduanas que son los que han deportado a más de dos millones de personas en los últimos ocho años. Además, como parte de la búsqueda de migrantes, Trump obligaría a todas las empresas a verificar electrónicamente con las autoridades de migración la legitimidad de los documentos que presentan los trabajadores para conseguir empleo. Y fue todavía más lejos. Amenazó con anular las órdenes del presidente Barack Obama para regularizar la situación migratoria de millones de personas, con suspender el presupuesto a las ciudades que alberguen a los indocumentados y contener un sistema de rastreo de visas para detener a quienes permanezcan en el país cuando venzan sus permisos de estancia. Para las personas que buscan refugio y cuyos casos están pendientes, Trump dice que deberán ser detenidos hasta que sean autorizados o deportados, en lugar de dejarlos dentro del país como refugiados en trámites. Donald Trump quiere emprender una cacería de brujas contra los migrantes ilegales, especialmente contra los mexicanos, que suman más de la mitad de la población migrante en situación irregular en Estados Unidos, que solo buscan mejorar sus condiciones de vida.